Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Violenta agresión contra periodista independiente en Matanzas. Un comunicado del ICLEP afirma que el ataque se produjo de forma sorpresiva por dos individuos especializados en artes marciales, a los que identificó como miembro de la policía política. Luego de la brutal golpiza que le propinaron los individuos, lo dejaron tirado en la carretera sin robarle ninguna de sus pertenencias. El hecho que se suma a otros de igual naturaleza contra periodistas independientes provocó la enérgica condena del ICLEP a la dictadura cubana. Activista cubana Yaima Díaz denuncia acoso sostenido de la seguridad del Estado. Llevo días en los que a cada paso que doy soy fuertemente seguida y las personas que me rodean así lo pueden verificar, asegura la activista a través de un pox en su perfil de Facebook. Ángel Moya denuncia onceno domingo represivo contra las damas de blanco. En su perfil en Facebook, Moya compartió una foto de un remolque que dijo era usado por el Ministerio del Interior como instrumento represivo contra las integrantes de la organización. La nomenclatura H40 indica que pertenece a ese ministerio represivo. Además, ese remolque es parecido al mismo que usa la dirección de cárceles y presiones del régimen comunista de Cuba para trasladar a los presos de las prisiones. Añadió en su publicación Miguel Díaz Canel, gobernante de Cuba por obra y gracia del hermano del dictador Fidel Castro. Participó este domingo en un trabajo voluntario realizado en el municipio de Boyeros. Cubanos critican trabajo voluntario de Díaz Canel. No se gaste más dinero en ese teatro. El campo no necesita trabajos voluntarios. Eso conlleva más gastos en combustibles que lo que se produce. Ya una vez reconocieron eso y eliminaron los trabajos voluntarios y ahora vuelven con lo mismo, indicó un usuario de redes sociales. El exespía Gerardo Hernández llama a buscar mejores activistas para batalla en redes sociales. El exespía cubano llama a buscar mejores activistas para batalla en redes sociales luego de que se conociera de que la etiqueta SOS Cuba volvió a ser tendencia fundamentalmente en Twitter para reclamar la libertad de los presos políticos en la isla, el fin de la dictadura o denunciar situaciones que viven los ciudadanos en el país. Sancionan a nueve cuentapropistas de Ciego de Ávila por evasión millonaria de impuestos. Fueron juzgados en la sala de lo penal y condenados a tres y cuatro años de cárcel, además de trabajo correccional con y sin internamiento y el mandato de pagar el total de la deuda contraída con el fisco. Más de 2.000 menores cubanos viven bajo la tutela del ministro en centros penitenciarios, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. Ni toda su maquinaria propagandista es capaz de ocultar la verdad. Lo vuelvo a decir, en Cuba hay niños presos políticos. El Estado cubano viola sistemáticamente la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que es signatorio la dictadura de la que eres continuidad. Es una maquinaria represiva asquerosa que nunca ha perdonado ni la inocencia de la infancia, denunció este sábado la activista Salome García Abacallao en su perfil de Facebook.